... Disculpa, eres interino. Sí, ¿por qué? Yo también lo soy, estoy facilitando información... ...y tu gesto me dice que no tienes la vacante. ¿Me equivoco? Sí, así es. Mis futuros son posibles sustituciones... ...y mientras tanto, al paro, sin finiquito. Seis años en la misma vacante... ...y solo me he dedicado a estudiar. Te entiendo perfectamente porque mi situación es muy similar... ...bueno, y la de tantos, pero todavía estás a tiempo. Mira, hay dos opciones conjuntas que puedes acometer... ...a través de un abogado. Reclamar el indefinido no fijo para que se te conceda... ...la cantidad, el dinero que en realidad te pertenece... ...y también denunciar la vacante que has perdido con la oposición. Sí, yo ya lo he hecho. Y como yo, bueno, muy poca gente... ...porque en realidad la inmensa mayoría desconoce esta información. Si los 700.000 reclamásemos... ...batalla ganada. ¿Qué tengo que hacer? Mira, puedes acudir directamente a un abogado... ...pero también por otro lado... ...mejora tu estatus laboral reclamando el finiquito... ...con el indefinido no fijo en cualquier momento... ...cuando aún estás en activo... ...o hasta 20 días después de tu cese. Denuncia la pérdida de vacante después de tu cese del 31 de agosto. Dispones hasta el 20 de septiembre. Actúa. Pidoce. Plataforma de Interinos Docentes de Ceuta.